Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Twins, tu mano con la mía, más fuerza nos dará, una mirada y venceremos juntas. Twins, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Noche mágica, se ilumina el cielo, entre estrellas mi reto podrá comenzar. Sobre una nube, vuelo en el tiempo, con juegos y fantasía, doy color a mi vida. Por el cielo mis alas, Twins, nuevas hadas somos y una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas. Twins, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Twins, mágica tú, por estrellas tú vas. Twins, la sonrisa encontrarás, un rayo de luz, un fuego, bajo el signo del Twins. Twins Club ¿Cómo os estaba diciendo? El ejercicio de hoy será bastante difícil. Profesor Paladio, me ha picado un mosquito. Estamos cerca de un pantano y solo es un mosquito, no es para tanto. Pero mire dónde has ido. ¡Oh, cielos! Bueno, lo que quería decir es que tiene que ser corto. Pobre profesor, las chicas no deberían hacerle eso. Es que no se hace respetar lo suficiente. Una buena hada debe ser capaz de escuchar lo que la naturaleza nos dice. El ejercicio de hoy pondrá a prueba vuestras habilidades, así que ya estamos listos para empezar. Tenéis tres horas para salir del pantano de barro negro y llegar al claro del bosque de árboles oscuros, sin usar la magia. Recordad, escuchad a la naturaleza y seguid su consejo. ¡Ay, qué asco! Este lugar es muy desagradable. Desde luego, querida. Y todo este barro es tan inoportuno. No sé si os dais cuenta, pero estamos metidas hasta las rodillas en lo que yo llamaría una charca de barro problemático. Está bien, chicas, cubríos. Yo me encargo de todo. No, Tecna, no lo hagas. Tenemos que escuchar a la naturaleza. ¿Huelo algo? ¿Qué es? Dijo escuchar. No, huele. Huele, huele como a... Huele a gas, chicas. ¡Sargamos de aquí! Vamos a ver. Una sola chispa y hubiéramos quedado fritas. Sí, hemos corrido un gran riesgo. Sobre todo tú, Tecna, te habría mandado la factura de mi modista. Por fin libre, chicas. No soporto las clases de Zaratustra. ¡Nú, togro estúpido! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Uy, puedo salir ya! ¡Se me ha dormido un pie! Déjale que salga, Darcy. ¡Ay, pero qué peste! Debería haberme comido esas judías. ¿Qué importan unas judías, Nut? ¡Tú siempre hueles mal! Tenemos que buscarle un escondite con mejor ventilación. Tienes que tener más cuidado, Nut. Nadie debe saber que estás aquí. Las normas de la escuela están muy claras en lo tocante a bestias, animales u otras mascotas. ¡Mamá! ¡Ay, cómo iba diciendo! Tenemos que tener más cuidado. Ya hemos roto una regla hoy al hacernos invisibles para asaltarnos una clase. Pero somos brujas, ¿no? Se supone que tenemos que romper las reglas. ¿Y ahora tú? ¿Se te ha olvidado usar la telepatía para mandar mensajes o es que quieres que todo el mundo se entere? Perdonad, mi Alteza, pero tenía un mensaje urgente y... Estaba escondido cerca del Instituto Fuente Roja, como me dijiste, y... ¿Y...? Y me enteré que los especialistas iban a traer hoy a Magix a mi troll cazador para entregarlo a la policía y entonces lo mandarían a la prisión de Septumia. ¡Qué bestia más inútil! Ni siquiera fue capaz de conseguir el cetro de Estela. Lo capturaron en casa de una terrestre, Bloom. Si le interrogan, lo soltará todo. Lo contará todo sobre nosotras y tendremos un problema muy grave. Relájate, Stormy. Hay una manera de salir de esto. Liberaremos al troll. Nos aprovecharemos de su viajecito por Magix para librarnos de él. ¿Sabes? Tengo un extraño presentimiento, como si estuviera a punto de pasar algo. ¿Algo bueno o algo muy malo? No lo sé, pero algo. Relajaos, chicos. Como veis, tengo completamente controlada esta nave. ¿Ah, sí? Pues claro. Y no se os olvide llamarme capitán. ¿Cómo va todo por ahí atrás? Bien. El prisionero está tranquilo. Bueno, puede que haya hablado demasiado pronto. ¿Qué ha sido eso? Ha venido del exterior. Hay algo ahí fuera. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Los sensores no detectan nada. ¡Mirad! ¡Una nave de fuente roja! ¡Vamos a ver! ¡Deprisa! Puede que necesiten ayuda. ¡Deprisa! ¿Estáis todos bien? Sí. Es que no se ve, ¿o qué? Todos estamos bien, gracias. ¡Oh, no! ¿Dónde está el troll? ¿Eh? ¡Ha escapado! ¿Qué? ¿Un troll? ¡Oh, no! Así que estabais transportando un troll y habéis dejado que se escape. No hemos dejado que se escape nadie. Fue un accidente. Perdimos altitud y... Fue un fallo mecánico. No hay nada de qué preocuparse. Lleva puestas unas esposas. Eh, Riven, mira lo que acabo de encontrar en el lodo. ¡Oh, vaya genial! Chicas, ¿qué estáis chateando por aquí? Estamos en medio de un ejercicio, Brandon. Entonces, volved a lo vuestro y no os preocupéis de nada. Dejádselo a los especialistas. ¿Los especialistas van a venir? ¿Cuándo? Ya estamos aquí, niñata estúpida. Lo que Riven quiere decir es que sería mejor que volviérais a Alfea mientras nosotros capturamos a ese animal. No necesitamos tus comentarios editoriales, Skye. Y nosotras no necesitamos vuestros consejos. Nos encargaremos de esto a nuestra manera. Haced lo que tengáis que hacer, pero luego no digáis que no os lo advertimos. Y ahora, venga, chicos, tenemos un troll que capturar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos con los chicos y les ayudamos a encontrar al troll? No, no creo que sea una buena idea. Yo digo que deberíamos volver al ejercicio que nos han puesto. Todas conocemos a ese troll. Es una bestia salvaje y alguien podría tener problemas. Está bien, si todas pensáis así. Una cosa está clara. Aquí está pasando algo muy extraño. ¿Habéis visto el agujero en el fuselaje? A esa nave le dieron durante el vuelo. Así que supongo que alguien ayudó al troll a escapar. Me temo que tienes razón. En ese caso, no nos queda otra alternativa. El impacto destrozó el estabilizador. Y el que lo hizo se ocupó también de las esposas. Es una cerradura psíquica. Para abrirlas necesitan poderes mentales. Eh, chicas, mirad las pisadas del troll. ¿No notáis nada? Ah, claro. Tiene unos pies del tamaño de un trasatlántico. Unos pies enormes que no dejan huella. Cada vez son menos visibles y acaban desapareciendo. Pero el terreno todavía está blando. ¿Cómo explicas eso? Es como si tuviera una dieta ultrasonica para perder peso. Como si hubiera encontrado una manera para conseguir gradualmente un estado de ingravidez. Esto se parece a un hechizo de vuelo. Pero los trolls no saben hacer hechizos. Lo que significa que alguien le ayudó. Tenemos que andar con pies de plomo. ¿Quién sabe lo que hay en este pantano? Vamos, chicas. Encontrar un troll en un pantano va a ser difícil. Sí, podría estar en cualquier parte. Este silencio es aterrador. El pantano absorbe los sonidos. Mejor. El silencio nos ayuda a concentrarnos. Así escucharemos la voz de la naturaleza. Otra vez eso no. Yo no oigo nada. ¿Eh? Oh. Ah. Bueno. ¿Qué te ha sugerido la madre naturaleza? Yo empezaría por allí. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? A mí tampoco me hace mucha gracia ir, pero siento de verdad que ese es el camino correcto. Sí, yo también lo siento. Ese es el camino. Vamos en marcha. Oh. Ah. Espero que no nos arrepintamos. ¡Eh! Estas ramas están vivas. Eso es imposible, Riven. Ninguna forma de vida podría sobrevivir aquí. ¿Y por qué no? No hay nada que puedan comer los animales. ¿Estás completamente segura de eso? Ay, yo completamente, pero estoy empezando a tener algunas dudas. ¡Socorro! No hagáis ningún ruido. Reconozco estas plantas. Son quietos carnívoros. Odian el ruido. ¿De verdad? Vaya, me cuesta creerlo. ¿Lo ves? No pasa nada de nada. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No te muevas! ¡Ay, cielos! ¿Mantendrás ahora la boca cerrada? ¡Socorro! ¿Quieres dejar de gritar, Timmy? No puedo concentrarme. ¡Ah! Aquí estáis. Sí, no dejéis de susurrar. No querréis molestar el proceso digestivo de estas plantas. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Riven, baja la voz. ¡Shh! Todo va bien, plantita. Puedes relajarte. Me alegro mucho de volver a verte, Blu. Ya puedes hablar normalmente. Estamos fuera de peligro. Creo que a partir de ahora deberíamos buscar al troll todos juntos. ¿Qué decís vosotros? Bueno, a mí me parece bien. Me niego a formar equipo con unas hadas. Entonces, tú mismo, amigo. Y si encuentras al troll, danos un grito, ¿vale? Tenemos que cuidar de las hadas y ahora también tenemos a Timmy el patoso. Riven, te has pasado, ¿sabes? Tú solo eres el pelota del príncipe Skype, Brandon. ¿Por qué no te vas a limpiarle los establos también? Riven, me estás insultando. ¿Y? ¿Piensas hacer algo al respecto? Estás fuera del equipo, amigo. ¿Está eso claro? Está bien, vamos a buscar a ese troll. Ese tiene buena pinta. Gracias. Sí, 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 que suena ridículo, pero creo que estos pedazos de tierra se están moviendo. Yo estaba pensando en lo mismo. Ya podéis dejar de pensarlo, porque los pedazos de tierra se están moviendo de verdad. ¿Qué está pasando? Oh, no, es un remolino. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Gracias, Sky. Tened cuidado de no caer al agua. El remolino nos atrapará. ¡Riven! ¡Te tengo! ¡Aguanta, Riven! ¡No me sueltes! ¡Te tengo! Que alguien me ayude, lo voy a poder aguantar mucho. ¡Ah! Venga, chicos, vamos. Tenemos un troll que capturar. Ya hemos perdido demasiado tiempo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Oh? ¡Lo encontramos! ¿Eh? ¡Oh! ¡Esa es Amaril! ¡Las hadas de Alfea están en peligro! Están acorraladas. Hemos de hacer algo antes de que el troll comience a causar problemas. Tenemos que ser rápidos y directos. Número uno, encontrar una manera de distraer al troll. ¿Eh? Espero que tu plan también tenga un número dos. Por supuesto. Brandon y Timmy agarrarán al troll y entonces Riven y yo le pondremos las esposas. ¿Alguna pregunta? Está bien, vamos a hacerlo. Eh, tú, Abusón, ¿te acuerdas de nosotras? Ven a pillarnos si te atreves. ¡Vamos! ¡Venga, deprisa! ¿Qué estáis esperando? ¡Es posible! Es más fácil decirlo que hacerlo. ¡Damos prisa, chicos! ¡No puedo aguantarlo mal! ¡Oh, no! Genial, le hemos vuelto a perder. ¡Qué gran trabajo hemos hecho! Vosotros sois los especialistas, ¿eh? ¿Especialistas en chapuzas? Menudo agradecimiento. ¡Brandon! ¡Oh, hola, eres tú! Sabes, aunque perdisteis otra vez al troll, lo que hicisteis hace un rato estuvo muy bien. Te lo agradezco, Bloom. Pero tú sabes que no es verdad. ¿Cómo que no? Salvasteis a esas hadas ingratas del troll. Bloom, tus amigas no estaban muy equivocadas. No somos especialistas, somos una panda de novatos. Pero... La única cosa que hacemos bien juntos es discutir. No intentes echarme la culpa a mí. No fui yo el que esposó a Timmy. ¿Qué? Pero si tú tenías las esposas. ¿Quién yo? Ya está bien, se acabó. Si no trabajamos como un equipo, nunca capturaremos a ese troll. Ah, tienes razón. Ahora hemos de trabajar todos juntos y queremos tener éxito. ¿Lo intentamos otra vez? Está bien. Venga. Riven y yo hemos declarado una tregua. Hubiera preferido una paz duradera, pero podré vivir con esto. Lo sabía. Lo sabía. Tienes que aprender a enfriarte, Stormy. Todo está bajo control, ¿de acuerdo? Pero puede que se haya perdido. Imposible. Cuando un troll capta un olor, nunca lo pierde. Puede haberse caído en las arenas moveditas. Pero nuestro hechizo antigravedad no habría impedido que se cayera. ¿Y si ese hechizo ha hecho que pierda el olfato? Pero aún así, yo nunca organizo un plan que no sea perfecto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Maldita criatura! ¡Mamá! ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién está aquí! Por fin lo has conseguido. ¡Qué bien! Escucha, te damos la libertad. Lo has hecho tal y como te dijimos. Por lo tanto, ahora debes volver al olvido. Adiós, troll. Nuestro secreto desaparece contigo. Misión cumplida. Y ahora volvamos a Torre de Nubes. ¿Y ahora qué oyes? No es un sonido, es una sensación. No se puede oír con los oídos. ¿Lo sientes dentro de ti? Bueno, entonces, ¿tú crees que este es el camino correcto? Relajaos. He descubierto que en estas situaciones no hay quien gane a Bloom. Hemos llegado al sitio. Pero aquí no hay nadie. No sé qué decir, no siento nada. Hay energía negativa en esta parte del camino. Yo también la siento. Como si alguien hubiera lanzado un hechizo aquí. Alguien usó un hechizo para hacer desaparecer al ogro. A ver, primero le ayudan a escapar, luego le ayudan en el pantano y le hacen desaparecer. Pero bueno, ¿quién iba a querer hacer algo así? Oye, ¿qué tienes en la mano, Bloom? Puede que me equivoque, pero estas plumas me parecen familiares. ¿A ti no te suenan? ¡El pato de Aishi! Pero, ¿y qué tiene que ver ella con esta historia? No tengo ni idea, pero me encantaría saberlo. Bueno, si no os importa, nos quedaremos aquí y nos despediremos. ¿Eh? No te preocupes, lo comprendemos, Brandon. ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Os he observado durante el ejercicio de hoy. Y a pesar de haber llegado a las últimas, estoy muy satisfecho. ¿Qué? Habéis demostrado valor, iniciativa y generosidad, así como unas excelentes capacidades para tomar decisiones. Así que estoy encantado de deciros que todo solo ha sido una prueba. No es justo. ¿Hemos hecho todo eso para nada? Yo no diría que para nada, señorita Amaril. Algunas han aprendido mucho hoy. Esta misión ha sido un completo fracaso. Sí, es cierto. Hemos perdido el tron. Pero ha sido una gran experiencia. Eso es cierto. Por primera vez en mi vida he sentido que era parte de algo parecido a un equipo. Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que hoy ha nacido el auténtico equipo de especialistas. Estoy de acuerdo. Y chicos, hacedme un favor. Dejad de llamarme príncipe. Hace que me sienta viejo. Estela, ¿estás despierta? Sí. ¿Todo está bien? Sí, Bloom. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Skye. En el siguiente episodio, las Trix no se rendirán hasta conseguir el anillo de Estela, cueste lo que cueste. Son momentos difíciles para las Winx. ¿Serán lo suficientemente fuertes como para manejar la situación? Las, las chicas del Winx Club, amigas de un solo corazón que late, somos Winx, un abrazo mágico del Winx Club. Las, las chicas del Winx Club, unidas por el mismo destino. Somos Winx, fantásticas, las, las chicas del Winx Club, amigas de un solo corazón que late, somos Winx, un abrazo mágico del Winx Club.